Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9 Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada, y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alegrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo, lo aman. Al creer en Él, ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea Dios, de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse. Es decir, que estamos viviendo, usted y yo, una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse. Y si ha sucedido alguna de estas dos cosas, recordemos que si hemos resucitado con Cristo, vamos a buscar los bienes del cielo, no los de la tierra. Vamos a buscar entonces lo que le agrada a Dios. No vivamos nunca más en la corrupción ni en el pecado, porque hemos resucitado con Cristo. Amén. Amén.